Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas esta vez a mi canal. Así que en este video quiero que hablemos un poco acerca de varias cositas. No, bueno, no varias. Voy a hacer uno hablando específicamente acerca del casillero virtual o internacional de 472 que algunas me estuvieron preguntando en los comentarios del video de las compras de Forever 21 porque les estuve comentando y les pregunté que si querían que les dejara un video al respecto. Me dijeran si lo querían o no. Así que vamos a empezar. Bueno, antes quiero decir que no estoy segura en otros países cómo funciona ni si lo hace su empresa de correos nacional. Así que digamos que este va más dirigido a las chicas en Colombia porque lógicamente estoy aquí y es el servicio que he podido utilizar. Aunque sé que hay algunos países donde sí tienen correos internacionales más le tocaría a cada chica averiguar y confirmar cómo es el manejo porque no sé si cobran IVA o alguna clase de impuestos, si le retienen en aduanas entonces no quiero como meterme en camisa de once varas y empezar a explicarle cosas y resulta que de pronto en sus países sea diferente. Este casillero de 472 yo lo tengo ya hace un tiempito, yo creo que yo lo pagué más o menos como para el mes de abril pagué 15 dólares por la membresía para poder tener el casillero internacional este valor es por un año, así que en abril del otro año debo pagar nuevamente una membresía y básicamente para lo que sirve es para poder traer artículos comprados en Estados Unidos. Puedes traer realmente artículos comprados creo que en cualquier tienda, creo yo porque pueden llegar cosas de eBay, pueden llegar cosas de Amazon, a mí me llegaron cosas de Forever 21, de Drugstore, en fin de la cantidad de tiendas que de pronto puedan estar en Estados Unidos que no tengan envíos directos o cuyos envíos sean demasiado costosos tengan en cuenta que cuando estas tiendas no se envían pues el transporte es mucho más caro entonces al utilizar el servicio de 472 o del casillero internacional lo que estamos haciendo es que el transporte nos va a costar un poco menos y sobre todo tenemos una ventaja sobre otros casilleros no digo que sobre todos los casilleros que lleguen a Colombia porque repito no estoy 100% segura porque no los he utilizado pero según los que he preguntado las personas que me han dicho que quizás ellos pagan unos transportes más baratos estas personas si deben cancelar impuestos con 472 no pagas impuestos si tu compra es menor a 2000 dólares y pesa menos de 2 kilos así que si de pronto te estás utilizando un casillero que sea más económico y en el cual no estás pagando impuestos y que tenga de pronto la misma posibilidad o la misma opción de traer hasta cierto peso y que no te corren impuestos pues sería bueno que nos comentaras en la cajita de comentarios para tenerlo en cuenta pero la mayoría que he estado preguntando y que me han dicho que quizás pagan 2 o 3 dólares por el transporte por cada libra que traen deben pagar impuestos que son el 16% del IVA normal como si compráramos un producto aquí en Colombia más el 10% de aranceles así que en 472 si tu pedido pesa menos de 2 kilos y vale menos de 2 mil dólares tienes esa facilidad porque ellos según explican en su página web por ser la oficina nacional de correos tienen ese beneficio o tenemos nosotros ese beneficio de estar exentos de pagar esos impuestos sea que tu pedido pese menos de lo que ellos establecen en cuanto a precios debo explicarles lo siguiente la primera libra es decir si traes un paquete pequeño que no pesa tanto que pesa menos de una libra o una libra te va a costar 9 con 80 o sea 9 dólares con 80 centavos prácticamente digamos 10 dólares para ponerlos en valores cerrados te va a costar 10 dólares si ya traes más de una libra por decir una libra y media una libra con dos o sea después de una libra empiezas a pagar esa a un valor un poco más bajo más o menos a unos 5 o 6 dólares ellos hicieron unos cambios entonces no estoy muy segura cuánto es el piquito que tienes que ponerle más a la segunda a partir de más de una libra pero digamos que puedes estar pagando más o menos unos diría yo unos 12 dólares más o menos depende de lo que ellos te calculen y el tiempo de llegada pues a mí me ha parecido bueno yo creo que en los dos paquetes, dos o tres paquetes que he pedido se han demorado más o menos unos 8 días creo que máximo 12 días pero deben contar obviamente con los días que se va a tomar la tienda donde estás comprando en mandarlos a tu casillero porque puede pasar de que estés comprando en una tienda que está en Los Ángeles por ejemplo Forever 21 eso me pasó que demoró varios días y pues obviamente va a tomarse 5 o 6 días en llegar a Miami que es, oh perdón ya no está en Miami ahora está en Doral que también es en Florida entonces va a tomar más o menos unos 5 días en llegar hasta allá porque tiene que atravesar prácticamente todo el país pero si compras ahí mismo en Florida o si compras por decir de pronto en Nueva York pues te va a llegar más rápido entonces digamos que tu pedido obviamente va a ser despachado mucho más rápido mucho más rápido y lo vas a tener en tus manos muy muy pronto creo que es básicamente eso de cómo es el funcionamiento del casillero como tal recuerden que si tienen preguntas me las pueden dejar en los comentarios que yo se las voy a contestar tiene una página web donde ustedes pueden hacer el seguimiento de los paquetes digamos que no es un seguimiento tan detallado pero por lo menos ellos te avisan y te dicen cuando ya llegó al buzón cuando ya llegó al buzón, cuando ya está en el casillero o sea cuando ya lo han recibido ellos en Florida ellos te avisan que ya está allí y que va a ser despachado obviamente debes contar con una tarjeta de crédito no se aceptan tarjetas débito quiero dejar eso claro o sea algo tenemos en Colombia que a mí me parece malo me parece muy muy malo porque igual el dinero cuenta pero digamos que se rigen también como por cuestiones internacionales de las franquicias y todas esas cosas porque cuando tienes tarjeta débito que sea expedida en Colombia no puedes hacer más movimientos o no puedes hacer movimientos internacionales porque no lo permiten o sea algo pasa con nuestro país que así tengamos una tarjeta débito no la podemos utilizar en el exterior o más bien no la podemos utilizar por medio de internet sino que necesitamos sí o sí una tarjeta crédito una tarjeta crédito es la que debes vincular a la cuenta de tu casillero porque ahí es donde te van a cobrar lo que vale el transporte al igual como cuando la vas a vincular en Paypal también necesitas una tarjeta de crédito ahí en algunos casos algunas tiendas deben tener mucho cuidado que no aceptan tarjetas de crédito que no son expedidas en Estados Unidos así que deben verificar eso antes de comprar muy seguramente si no las aceptan entonces les va a mandar un mensaje de error donde dice que las tarjetas solamente deben ser de Estados Unidos e incluso algunas tienen restricciones con las cuentas de Paypal donde dice que deben ser efectivamente solamente de Estados Unidos así que chicas digamos que esos eran como los consejitos o las cositas que les quería contar acerca del casillero de 472 que es el servicio que yo estoy utilizando si alguna conoce o sabe de un buen servicio también le pido que por favor nos deje los comentarios estoy muy segura que todas lo van a estar leyendo y van a estar muy muy pendientes porque obviamente sé que no soy la única que utiliza esta clase de servicios y sé que muchas otras tendrán otras experiencias que no querrán compartir así que espero que se suscriban a mi canal nuevamente bienvenidas a todas las chicas que han llegado a esta comunidad que espero que se haga muy muy grande algún día ya hemos ido creciendo y sé que somos ya varias aquí somos bastantes así que espero que sigan llegando más recuerden decirle a sus amigas que vengan a visitar el canal que vengan a ver los videos compartanlos en sus redes sociales con su familia bueno, en fin recuerden visitar mi blog www.bucatigames.com.com un besito y nos vemos en la próxima chao